En su primer evento público, el embajador de los Estados Unidos, Ronald Douglas Johnson, participó en la inauguración del complejo educativo Pablo Soriano Urquía de San Pedro Puxtla de Aguachapán, cuya construcción forma parte de las obras contempladas en el Fomilenio II a un monto de 1.4 millones de dólares. Fomilenio II está invirtiendo en 349 escuelas alrededor del país. Si potenciamos estas cualidades únicas, podemos potenciar el desarrollo económico de esta región. La remodelación y equipamiento del complejo incluye 17 nuevos salones de clase, biblioteca, aula informativa, laboratorio, área de parvularia, comedor y cocina. 800 alumnos en este centro educativo, pero el proyecto Fomilenio en Aguachapán va a beneficiar a más de 2.000 alumnos y más de 800 docentes. Esta inversión forma parte de 3.6 millones para la construcción y rehabilitación de tres centros educativos en Aguachapán. Esta nueva escuela es un gran ejemplo de lo que MCC y el gobierno de El Salvador han logrado juntos a través de este convenio. Esta es solo una de las 46 nuevas escuelas que se están construyendo como parte de esta inversión. Y estas escuelas beneficiarán a más de 80.000 estudiantes salvadoreños. Por su parte, el presidente de la Junta Directiva de Fomilenio II y secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro, quien también hizo su primera aparición pública, agradeció a las autoridades por las oportunidades y aseguró que los recursos se administrarán de la mejor manera. Gracias por todo lo que dan y gracias por todo lo que seguramente nos seguirán dando. Nosotros estaremos dispuestos a administrarlo de la mejor manera para que los frutos se comiencen a ver en el corto plazo. Fomilenio II está apoyando la construcción de 46 centros integrales, siete de los cuales ya están listos para entregar a la comunidad educativa y 39 están en construcción. Con imágenes de Moisés Renderos, para El Noticiero, Wendy Valladares.